Pónganme cuidado, si una persona le falta un dedo, dice, si yo tuviera este dedo, aprendería a tocar, tocar guitarra, pero no tengo el dedo. Es decir, ese es su problema, si le faltan tres dedos, el problema es que no puede agarrar la cuchara para comer, ese es su problema. Si le falta la mano, háganme un seguimiento de la cosa, vamos a hacer una dinámica de la psicología. Si le falta la mano, dice, mi problema es que me falta una mano. Santo Dios, la cosa se va agravando, se va poniendo grave, gravísima. Si le faltan las dos manos, dice, mi problema es que no tengo manos. Es decir, cuando le falta un dedo, se dio cuenta lo que sirve un dedo. Cuando le faltaron tres dedos, se da cuenta la terrible falta que le hacen tres dedos. Cuando le falta la mano, se da cuenta, uy, acaso yo había caído en cuenta cuánto sirve una mano. Cuando le falta la mano, se da cuenta, uy, acaso yo había caído en cuenta, uy, acaso yo había caído en cuenta. Qué lindo, cuando yo podía verlo. Se va dando cuenta, se va dando cuenta y podemos llevar la secuencia de lo que es no conocer uno lo que tiene. No conocer lo que tiene. No conocer lo que tiene. Y por qué no conoce uno que tiene una mano, por Dios. Acaso la gente común y corriente se han dado cuenta que tiene una mano. Sí, sí, la conoce y hace oficio con ella, pero no ha reconocido lo que vale. O no es así. ¿Cuánto vale una mano? ¿Cuánto valen las piernas, los pies y hemos reconocido eso? ¿Cuánto vale la vista? ¿Cuánto vale la vista? Hemos reconocido eso. Hemos tenido conciencia a través del tiempo de lo que Dios nos ha dado. No, lo conocemos, porque en él vamos y venimos. pero no ha comprendido uno en realidad que era lo que tenía de todo lo que le el beneficio que le daba no le daba es decir todo el mundo sabemos que nadie sabe lo que vale un amor hasta cuando no lo pierde pero de hecho se van verdaderamente a otra persona nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde si seguimos una persona que queda sin el habla que no puede hablar dice ay cuando yo podía hablar piensa porque ya no lo puede decir que lindo era que yo compartía con las personas yo hablaba ya no puede solo así hermanos miren entiendanme solo así comprende uno lo que tiene lo que tiene como persona solo así y la gente se queja cuanto me gustaría que me pusieran más cuidado la gente la gente se queja porque le da una simple gripe se queja porque le da una ambigiasis se queja porque tiene una úlcera y ya no puede tomarse los rones se queja porque tiene una presión alta es decir no somos sino quejambrosos cuando uno registra cuando uno conoce los libros de los registros acásicos se da cuenta de aquello se da cuenta de aquello ¿sabe por qué se da cuenta de aquello? porque en tantas vidas alguna cosa de esas le ha pasado le ha pasado ha sido inválido ha estado por ahí con una enfermedad incurable ha estado padeciendo mil cosas y dicen los maestros y ni aún así te arrepentiste entonces ¿qué tiene que hacer la ley? después de una terrible involución irle quitando una mano y déjelo déjelo ahí irle quitando los pies irle quitando la vista desde luego como simio como lo que sea pero no por eso la conciencia que va dentro o la esencia que va dentro no se está dando cuenta y sufriendo los rigores hermanos cuando nosotros decimos que lo que viene es terrible terrible espantoso es porque tenemos que ver las cosas desde todos esos puntos de vista hasta quedar han visto ustedes unos unos pollos que que está produciendo McDonald que es una bola de carne ahí que no se puede mover hasta quedar así sin como servirse sin vista sin pies sin manos sin nada quizás a la vera del camino viendo por donde pasó cuando orgullosamente decía hago lo que me dé la gana yo hago lo que quiero cual lo que quiero cual cual lo que quiero acaso lo que está haciendo hoy día cualquier persona que no tenga un sentido común de su forma de ser de pensar acaso lo que está haciendo no es echándose una deuda encima que tiene que pagarla y no y no se la van a cobrar en dinero no se la van a cobrar en trabajo se la van a quebrar a cobrar con sufrimientos porque si no quiso someter a su querido ego a un sufrimiento haciéndolo callado no se la van no se la van a cobrar no se la van a cobrar no se la van